Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se despide del play-in, Nacho Ambriz terminó con bronca tras derrota de Santos Laguna. El Santos Laguna dejó escapar la victoria en su visita a la frontera de Ciudad Juárez, y con ello estancándose fuera de la zona de clasificación al play-in con solo 14 puntos a 5 unidades del décimo puesto. La derrota significó apenas el tercer descalabro bajo la dirección técnica de Nacho Ambriz, con quien encadenaban cuatro partidos sin derrota en sus más recientes compromisos, tres de ellos victorias, por lo que la afición y la propia plantilla se comenzó a ilusionar con una posible clasificación. Al término del partido, Nacho Ambriz aceptó que la derrota ante Juárez fue un duro golpe en el ánimo del equipo, pero dejó claro que a ellos solo les resta competir en este cierre de calendario, donde tienen todavía serias oportunidades de colarse al play-in. Lo platicamos en la charla previa al partido, que iba a ser un partido difícil, porque íbamos con uno de los que van muy rezagados, pero yo les comentaba que en los últimos dos partidos a mí me había gustado la actitud que estaban teniendo, el buen funcionamiento que estaba teniendo, y después muy trabado por momentos nosotros los inquietamos a través de abrir rápido la cancha, y tener una buena posición de la pelota, y después al segundo tiempo fue un poquito más loco, encontramos nosotros el gol, después no nos logramos posicionar, pero tener la posición de la pelota y a través de dos pelotas para nos ganan el partido, pero no queda otra más que seguir trabajando, dijo el director técnico. El Santos Laguna tiene un complicado cierre de torneo, en donde ya no tiene margen de error, pues una derrota más en el torneo los estaría dejando sin posibilidades matemáticas de colarse como décimo de la clasificación. Por otro lado, tras la derrota contra Juárez, Santos ya se prepara para el duelo contra el América. La derrota contra Juárez es un duro golpe para Santos Laguna. El equipo verde y blanco venía de una buena racha positiva, y se ubicaban en una posición expectante de cara a la postemporada, pero la caída ante Braavos complicó el panorama. Ahora se viene el América y no hay margen de error, Santos quiere dar rápidamente una vuelta de página a lo que sucedió este domingo, y enfocarse en el duelo contra el América. En principio, los guerreros podrían contar con algo de ventaja, teniendo en cuenta que el azul crema verá acción por la conga Champions, y que ya tiene casi asegurado su pase a la liguilla. Nacho Ambriz sabe que el duelo contra el América será un partido clave para las pretensiones de Santos Laguna. Claramente, el objetivo es estar en el play-in, y ya no queda margen de error. El verde y blanco deberá ganarle a las águilas para mantenerse con chances de clasificación. El parón por la fecha FIFA le sentó de mala manera al Santos. El equipo de Nacho Ambriz venía de cuatro encuentros sin conocer la derrota, y con un buen desempeño dentro del campo, pero el aporte de varios futbolistas al seleccionado Sub-23, le impidió al entrenador contar con ellos para el trabajo de cara al duelo con Juárez. Sin contar a Diego Medina, que regresó lesionado del seleccionado, y fue una baja que se notó en el mediocampo de Santos. La recuperación de Bruno Mione es una buena noticia para Nacho Ambriz. El defensa argentino se perdió en los últimos duelos de Santos, y si bien no estuvo fino ante Juárez, su regreso es importante para la estructura del equipo. Por último, Repeto gana tres juegos seguidos con Atlético Nacional, lo que nunca logró en Santos. Pablo Repeto, el estratega uruguayo que recientemente partió de las filas de Santos Laguna, ha tenido un impresionante comienzo al frente del Atlético Nacional de Medellín, logrando acumular tres victorias en cinco partidos dirigidos, un hito que no alcanzó durante su estadía en el equipo mexicano. El técnico experimentado fue despedido de Santos a principios de febrero, tras no lograr vencer a Tigres, pero ha encontrado una nueva oportunidad para mostrar su valía en el fútbol sudamericano, específicamente en el competitivo entorno de la liga colombiana. Es importante resaltar que durante su etapa en Santos Laguna, Repeto nunca logró acumular tres victorias seguidas, aunque obtuvo algunos triunfos notables, incluyendo dos victorias consecutivas en la fecha 17 de la apertura 2023, ante Atlético de San Luis, y el primer partido de Play-In ante Mazatlán. El técnico no pudo mantener la consistencia necesaria para alcanzar una racha ganadora como la que está experimentando actualmente en el Atlético Nacional. Desde la partida de Pablo Repeto, Santos Laguna ha disputado un total de siete partidos con Ignacio Embriz, en los cuales los guerreros suman tres victorias, tres derrotas y un empate, los cuales los tienen ubicados en la decimosegunda posición con 14 unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!